Más de 700 alcaldes de Cataluña han sido recibidos en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Palacio de la Generalitat. Se trata de los ediles que han sido citados por la Fiscalía para declarar por prestar su apoyo al referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional del 1 de octubre. La alcaldesa de Barcelona ha dicho que se trata de defender los derechos y libertades de los catalanes. Carles Puigdemont ha avisado al Gobierno diciendo que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña. Que es una vergonya, un estat incapaç d'escoltar el poble de Cataluña, un estat incapaç de donar resposta política, un estat incapaç de dialogar, un estat que es dedica a perseguir, a intimidar alcaldes i alcaldesses. Que no subestimin la fuerza del poble de Cataluña. Ells poden tenir moltes masses, i poden tenir molts de boes, i poden tenir moltes lleis, però hi ha una cosa que no tenen, no us tenen a vosaltres. No tenen el poble de Cataluña, no el tenen. Y mientras, el presidente del Gobierno reitera una vez más que el referéndum no se va a celebrar y ha pedido al Gobierno de Cataluña que vuelva a la racionalidad y a la ley. Desde el PSOE dicen que los independentistas han perdido todo el sentido y defienden la singularidad de cada pueblo en España, junto a la pertenencia a un proyecto más global. Tengan la seguridad de que el Estado de Derecho, la ley y la democracia no van a aceptar esto de ninguna de las maneras. En cuanto al asunto de los alcaldes, a los alcaldes se les pide solo una cosa, que cumplan la ley, que es algo muy razonable y que por tanto no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal. Reconocimiento de la identidad singular de cada pueblo, de cada persona, pero también que puedan sentir que pertenecen a un proyecto más grande, más amplio, más global, que es en definitiva el proyecto de España.